Felicitar a todos los compañeros que han estado pasando por aquí. Y bueno, quería empezar con un tema mío, que había escrito hace bastante poco. Decir que soy bastante principiante en esto de escribir temas, ya que siempre me suelo dedicar a hacer covers de algún cantante que me guste, de alguna canción que me guste en especial. Pero bueno, la verdad es que ahora me estaba dando por escribir y bueno, y este es uno de los primeros, así que creo que es el tercero. Así que bueno, ahí va. Y el tema se llama Asintemática Ninguna. Alejandro me llamo, madrileño soy. Rivas en mi ciudad, allá donde voy. Yo no soy cantante, pero tengo una voz. A sin poder expresar todo lo que siento hoy. Alejandro me llamo, madrileño soy. Rivas en mi ciudad, allá donde voy. Yo no soy cantante, pero tengo una voz. A sin poder expresar todo lo que siento hoy. Muy bien, comencemos. Yo te quería decir que este no es un tema en exclusiva para ti. Agárrate unos cascos o enciende el altavoz, que esto va a retumbar con el sonido de mi voz. Y tú preguntarás que cuál es la temática, es la técnica sintáctica que traigo en esta práctica, con métrica sintética que me hace suspirar. Por ti, y te plama al escribir. Y te preguntarás que cuál es la temática, es la técnica sintáctica que traigo en esta práctica, con métrica sintética que me hace suspirar. Por ti, y te plama al escribir. Un sentimiento puro que me sale desde dentro, me triangula, me enloquece, si no lo digo reviento y llevaba. Pájaros en mi cabeza que nunca volaban, se estrellaban, pero a veces me guiaban sin sentido. Todo lo que escribo no te piense que el olvido queda reflejado en un folio y palabras con estilo. No me arrepiento de lo que he sido, ay no, 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 no. ¿En quién me hubiera yo convertido si no te hubiera conocido? No me arrepiento de lo que he sido, ay no, 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 no. ¿En quién me hubiera yo convertido si no te hubiera conocido? Y para terminar, decir que la amistad es la paz del alma que seca toda tu lágrima, no tengo risa, es un bien valioso. y dedícate a cuidarla. Y para terminar, decir que la amistad es la paz del alma que seca toda tu lágrima, no tengo risa, es un bien valioso. Y dedícate a cuidarla. y dedícate a cuidarla. ¡Bravo!